El Sofi corre como el torrente de un río que me canta al amanecer como yo que te querido, brindo al cielo este amor, brindo al corazón mío que cambian de estrellas lucevas en el espacio dormido viviendo sus sueños suenan las campanas y echan la bola entiendo que ya están en flor que suelcan su aroma fresco en esta mañana de amor Música El Sofi corre como el torrente de un río que me canta al amanecer como yo que te querido brindo al cielo este amor, brindo al corazón mío que cambian de estrellas lucevas en el espacio dormido viviendo sus sueños suenan las campanas y echan la bola entiendo que ya están en flor que suelcan su aroma fresco Música 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 Música